Nos han estado engañando por más de 20 años. Al final del día, la presunción de inocencia al carré, como diría el bueno de Alfredo Duro. Al final del día, el FC Barcelona había pagado 8 millones de euros al segundo de los árbitros para ser beneficiado. Así lo ha dicho el instructor del caso Negreira, que el Real Madrid y el resto de los clubes de primera del fútbol español se pueden sentir perjudicados. ¿Y por qué el Real Madrid? Bueno, primero porque se ha personado y segundo porque es el equipo junto al Atlético de Madrid que en los últimos años pues ha estado ahí en la disputa de los títulos contra el FC Barcelona que juegan con otras reglas, otras leyes y todo lo demás que puedas agregar. Bienvenidos madridistas y gente de fútbol a un nuevo vídeo. Si todavía no has dejado tu like, es momento de hacerlo. Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito y comenzamos. El caso Negreira no se olvida y ha regresado esta mañana con mucha más fuerza. Como dirían por ahí en un programa de televisión, ha regresado al rojo vivo. Y aunque teníamos la mirada puesta en el horizonte en otros temas que los medios han utilizado para desviar la atención de lo que realmente importa en el fútbol español, que es la corrupción del caso Negreira, pues el día de hoy se están haciendo eco de la noticia a esos medios que nos manipulan para que desviemos la atención de lo que realmente importa, que es el pago al segundo de los árbitros por parte del FC Barcelona durante 20 años. Quizás al final del día vamos a saber si han sido por muchos más años, pero de momento casi 20 años en los que nos han estado engañando, en los que jugaban con otras reglas, jugaban con otras normas, jugaban con otras leyes y el Real Madrid y el Atlético de Madrid tenemos que estar orgullosos de haber ganado Liga compitiéndole a un equipo que juega con otras reglas. Han sido valientes en su momento cuando lo dijo Mourinho, también Cristiano Ronaldo, que había que averiguar qué sucedía. Por su parte Mourinho decía que quería saber qué pasaba, que alguien le contara, Cristiano, que tuvo que pasar cinco años pero que se estaba dando cuenta que había cosas que no eran normal por aquí en el fútbol español. Pues al parecer todo va saliendo a la luz, todo el engranaje y la duda que tengo yo ahora mismo es, porque todavía continúa la corrupción, es a quién se le paga o cómo se paga ahora. En efectivo se hacen transacciones bancarias, porque es que aquí todavía algo huele mal. Lo del fin de semana contra el Osasuna es un escándalo y todavía se siguen ajustando las normas que sean necesarias, las leyes que sean necesarias, el arbitraje arreglando el partido hasta donde necesita el FC Barcelona, porque lo del penalti o lo del gol de Koundé, a mí que me lo expliquen, todavía algo huele mal. La liga está muy podrida, pero atentos que esto van diciendo ya algunos de los medios después de que hablase el instructor del caso Negreira. Esto decía el periódico El Independiente del caso, vamos a ver también lo que dice el periódico español y algunos otros medios. Atentos que esto es lo que decía. El confidencial, pagos del Barça al número 2 del CTA. El juez del caso Negreira aprecia una corrupción sistémica de los árbitros y cree que el Real Madrid pudo ser perjudicado. El instructor señala que Negreira habría favorecido a árbitros afines con partidos relevantes e internacionalidades y ratifica la condición de ofendidos del Real Madrid y el resto de los clubes que compitieron con el Barcelona en años bajo sospecha. El instructor del caso Negreira, el juez Joaquín Aguirre, sostiene que los pagos del FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros, el CTA, José María Enrique Negreira, provocaron presuntamente una corrupción sistémica en el estamento arbitral que el Real Madrid y cualquier otro equipo de primera división que haya coincidido con el FC Barcelona durante los años de objeto de investigación pueden considerarse perjudicados por la supuesta trama, según expone un nuevo auto al que ha tenido acceso el confidencial. El magistrado desestima con estos argumentos los recursos del FC Barcelona y el vicepresidente José María Bartomeu desde el 2014 hasta el 2020 contra la admisión del Real Madrid como acusación particular en el procedimiento. El acto forma parte de una batería de resoluciones que imprime un salto a la causa, reordena las diligencias con la apertura de una pieza separada que se centrará exclusivamente en los pagos del Barça a Negreira y a su hijo José María Enrique Romero y acuerda la práctica de nuevas pruebas para acelerar las pesquisas. El índice corruptor de ascensos. El juez rechaza que, como sostuvo el actual presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo, Negreira desempeñara una función simplemente representativa y subraya que el propio investigado reconoció a la agencia tributaria que se reunía en Madrid cada 15 días para revisar los informes que hacen los árbitros después de cada partido y puntuarlos. Los árbitros retirados también habrían reconocido que el CTA empleaba un índice corrector llamado corruptor en tono de burla para determinar la categoría de cada árbitro. Esta clasificación daba a los colegiados acceso a internacionalidad y al cobro de más dinero anualmente. El español. El juez del caso Negreira expulsa a la Real Federación Española de Fútbol de la investigación y aprecia corrupción de los árbitros. El titular del juzgado de instrucción número uno de Barcelona ha tomado la decisión de expulsar del sumario del caso Negreira a la Real Federación Española de Fútbol. Esto se debe a la estrecha relación que existe entre el organismo con el comité técnico de los árbitros, el CTA, ente al que perteneció José María Enríquez Negreira y del que llegó a ser el número dos. De este modo, el magistrado Joaquín Aguirre deja fuera de la causa a la federación que ha estado dirigida por Luis Rubiales hasta ser suspendido por la FIFA y donde ahora lleva las riendas el interino Pedro Rocha. En el pasado, el organismo aseguró que José María Enríquez Negreira no pintaba nada. Al parecer estamos llegando a la recta final de uno de los mayores escándalos del fútbol español, el caso Negreira. El FC Barcelona al final del día habría pagado hasta 8 millones de euros para ser beneficiado. Al segundo de los árbitros del CTA, el señor Enríquez Negreira y algunos van de listos y nos han querido ver la cara de tonto. Nos consideran unos estúpidos como el señor Medina Cantalejo que en su momento dijo que Enríquez Negreira no pintaba nada en el CTA, que era alguien que pasaba por ahí de casualidad, pero que no pintaba nada. Pues al parecer ni el juez ni el instructor piensan lo mismo señor Medina Cantalejo. Por su parte, el Barcelona va a tener más líos todavía, porque ya la Guardia Civil ha solicitado los 43 CD y los 621 informes con los que el Barcelona se había presentado a esa rueda de prensa con el señor Laporta y están pidiendo a la Guardia Civil los originales. Y yo sé que en su momento fue algo que se inventaron ahí rapidito y ahora tienen un lío porque quizás ya los tengan hecho, sabiendo de que se los podrían pedir. Pero vamos a ver la investigación que va a hacer la Guardia Civil y qué concluye también con cuanto a esa farsa que montó el Barcelona con esa rueda de prensa donde salió a hablar su presidente para intentar taparlo, esconderlo o mentir y negarlo todo, como ya nos tienen acostumbrado a lo largo de los años. Por su parte, vuelvo a repetirlo, los madridistas y los del Atlético de Madrid, los del Atlético, tenemos que estar orgullosos de haber conseguido algunas ligas contra un rival que jugaba con otras reglas, con otras normas y que siguen acomodándole las leyes a medida de que todo pueda encajar muy bien con el Barcelona y también en los partidos a medida tenga necesidad, como lo vimos el fin de semana pasada, donde le han dejado o le han validado dos goles que ninguno de los dos. El de Cundia me pareció una falta y luego el piscinazo del señor Lewandowski es increíble y es todavía más acojonante porque la corrupción todavía continúa. Solo hay que investigar o saber al final del día a quién o cómo están pagando, pero la corrupción continúa. El FC Barcelona sigue siendo beneficiado, pero estoy, lo voy a decir así, real, hasta los huevos de que cada vez que el Barcelona es beneficiado, que es casi todas las semanas, si no salen a llorar como Xavi en su primer partido contra Getafe, es casi todas las semanas y tengan que hacer una comparativa, como por ejemplo este último fin de semana contra los Asuna y en el chiringuito preguntaba en una encuesta a quién es más beneficiado, el Barcelona o el Real Madrid. Coño, pero si tienes cada semana en la que es beneficiado el Barcelona, si en un partido han marcado dos goles escandalosos, ¿por qué metes al Real Madrid? ¿Por qué el resto de los aficionados en España tienen que meter siempre al Real Madrid? ¿Es que no están viendo quién es que ha pagado a los árbitros? ¿Es que no están viendo cada jornada quién es el beneficiado? ¿De qué coños están hablando? ¿Cuán grande es el odio que siente por el Real Madrid el antimadridismo que llevan dentro? Hay que abrir los ojos de una puñetera vez. Estoy hasta los huevos de que cada vez, porque es cada semana, y tengan que mencionar encima al Real Madrid si no hemos ganado ni liga en los últimos años. No entiendo yo de qué coño va la gente, de verdad, estoy hasta los huevos, hasta las narices. Y espero que esto vaya terminando ya y hay que poner el ojo donde realmente importa que la corrupción está desde Barcelona, pero al parecer les da igual, porque al que hay que atacar y el que vende más es el Real Madrid, los medios de comunicación calladitos, porque esto de hoy no lo vamos a ver en los telediarios, en los noticieros, en los programas de televisión, no lo vamos a ver. Las cosas como son, sabemos que no lo vamos a ver. Y han puesto algunos temitas por ahí para desviar la mirada de la gente, de la afición, del aficionado, en cuanto al tema que realmente era de importancia y relevancia, que era el caso Negreira. Y vamos a llegar a su recta final y ya estamos sabiendo las intenciones que tenía el FC Barcelona y aunque algunos cule por ahí vayan intentando defenderlo, no se puede defender todo. Vayan y díganle a un juez que es el que está diciendo ahora que el Barcelona pues al final del día estaba pagando para ser beneficiado. Vayan y díganle al instructor que no tiene nada que ver la Real Federación Española de Fútbol y que los árbitros no son corruptos. Pues al parecer sí son corruptos, al parecer el Barcelona sí pagaba para ser beneficiado. Te guste o no te guste. Aquí lo más importante es que empieces a asumir que realmente ha sido así y empezar a cargar con la cruz que se viene y ya está. Ya está. Pues nada, vamos dejando hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si ha sido así no olvides dejar tu buen like que ya me he calentado un poco por aquí, pero nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.